No, la verdad no tengo hambre, pero tomemos algo que tengo sed. ¿Muro fresquito? Una agua de jamaica, yo creo que no me tomo una de sequera chamaco. ¿En serio? Sí. ¿Me da dos aguas de jamaica señora? No, no, no. ¡Oy! ¿Seguro? Sí. ¡Sortes! ¡Andale pues! Gracias. Gracias señora. ¡Ay ojeras! ¿Qué pozolito? Al rato. Al rato comemos uno. Sí, está bien. Síguele al pozolet. ¡Ah, la lotería! Solo cuando tiene tunas lo vienen a visitar. ¡El mapal! ¡El mapal! Ahí te voy. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¡Ah! ¡El camarón! ¡Ay, por ahí me andan buscando! ¡No! Esos parece que truenan, ¿verdad? Y parecen balas. Y hay otros que sí son balas. Ay. Dem encab これ. Les necesitamos que nos favore llevarnos ... llievernos ya hasta el rancho este de ... ¿cómo se llama? De don... Ricardo Plata. Ah, ¿me llaman el Medicino? Alilotado Plata. Alilotado Plata. Claro que sí. Sí, estoy asesorando y ya sabe. ¿A qué horas? A la hora que usted mande. Mañana por la mañana nos encontramos en la plaza. ¿Hasta mañana? Bueno, ok. En la mañana es la mañana. ¿Qué haces para llevarte a Pueblo Alegre, don? Sí. Pueblo Alegre te llevo. Pero es allá. En la Loma, don Jorge. Exactamente, en el fin del mundo. En el rincón más apartado de la sierra. En el mero corazón del estado de Jalisco. Por eso es que nadie quiso hacerse cargo de esas tierras hasta que llegó su hermano Ricardo Platas. Y se vende. Ay, 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 ay. ¿Viene, patrón? Esos campos, allá a lo lejos, ya pertenece a la flor. Toda esa siembra la llevó a cabo Ricardo. No, no, imposible. El agave para que le crezca al quiote, que es la señal de sumadurez cuando la piña ya está, vaya, de la plantación hasta el arrastre o al último corte, pues, pasan 10, 12, 14 años, fácil. No, todo eso lo plantó don Cirilo antes que se muriera. No, 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 ¿recuerdas un nombre que se llame Cirilo? Sí, claro que sí, caray. Don Cirilo, con mucho afecto. Sí. Oye, ¿cómo son las cosas de su chamaco, eh? Uno no ubica qué tan lejos son los sitios. Sí. Y qué tan grande es nuestro México. Sí. Allá en Europa se pierde la noción de estas distancias. Bueno, con lo que hemos andado ya hubiéramos cruzado alguna frontera. Qué barbaridad. Por lo menos. Bueno, vamos. ¡Ey, ey, ey, mamá! Llegamos, señor. ¿Este es Pueblo Alegre? Sí, señor. Este es Pueblo Alegre. Ay, pues, qué alegre. Este, ¿cuánto debo? Son 50 pesos, señor. ¿50 pesos? ¿Si no te voy a comprar el jeep? ¿Qué querías, señor? ¿Desde dónde lo traigo? Ay, 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 no, 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 no te exhales. No te exhales, no te exhales. Gracias. Andale. ¿Por qué no vuelven a venir? Permítame, señor, permítame, permítame. ¿Seguro? Sí. Sí. Ahí nos vemos, Gaspar. ¿Seguro, bien? Sí, señor. Vete por donde no hagas daño. No se preocupe, señor. Pueblo Alegre. La obra de su hermano no está a la vista, pero ya la verá usted. ¿Tú sabes cómo llegar a su casa? No, no, no. Esta es la primera vez que vengo en este pueblo. Pero no se preocupe, aquí todo el mundo lo conoce. Cualquiera nos lleva, no se preocupe. ¿Por qué no vamos ahí a la cantina? Nos tomamos algo fresco y de una vez preguntamos. Perdóneme. ¿No? Perdóneme, señor, pero que no lo acompañe allí. Pero ¿sabe usted qué? No es que esté jurado, ¿no? Pero de todas maneras, este... Prefiero estirar las piernas allí en el jardín. Pero lo acompaña hasta la puerta, ¿vale? Ay, vamos. A ver. ¿Le sirvo algo? Sí, deme una cerveza, por favor. Oiga, ¿usted podría decirme dónde vive Ricardo Platas? Es que si sabe dónde vive Ricardo Platas, le agradecería mucho la información. ¿Usted me puede decir dónde vive Ricardo Platas? Oye, él es mi nombre. No tengo por qué informarle nada a nadie. Seguro que no lo busca por algo bueno, ¿no? Pues se equivoca usted. Y si sabe dónde vive, dígamelo. Yo acabo de llegar desde muy lejos para verlo. Vaya, vaya. Entonces vino a ver qué le tocó de la repartición, ¿no? Perfecto. Con que empiezan a llegar las aves de rapiña. Déjame decirle algo, mi estimado. Esos tiempos se acabaron. Porque Ricardo no está para compartir nada con nadie. Así es que siga su camino y pregunte en otra parte. Oiga, oiga, oiga. Aquí no nos interesa nada que a usted le pase. Lo repito. No nos interesan sus asuntos. Estoy seguro que a Ricardo en estos momentos, ¡mucho menos! ¿O no es así? Sí. Deja eso. ¿Quiere usted venir conmigo, señor? ¿Qué? Venga conmigo. Yo puedo decirle lo que usted necesita. Seguramente es a usted a quien Ricardo esperaba. Vamos. Cuando lo vi cruzar la plaza, seguramente es usted Demetrio, del hermano de Ricardo. Exactamente. ¿Y usted cómo lo supo? Yo soy el padre Williams. Fui muy amigo de Ricardo. ¿Qué quiere decir? Siéntese. ¿Ya no son amigos? Vino usted a buscarlo, ¿no es así? Yo solo quiero saber cómo llegar a su casa. Estuve aquí hace muchos años, pero casi no recuerdo. ¿Usted me puede decir cómo llegar? Yo lo voy a llevar después de que hayamos hablado. Se lo voy a agradecer, padre. Es que vengo con un amigo de Ricardo que me trajo desde Guadalajara, pero él nunca ha estado aquí. Entiendo. Lo veo muy fatigado, Demetrio. ¿No me permite llamarlo por su nombre? Naturalmente, padre. ¿Por qué no viene conmigo? Vivo aquí junto a la iglesia. Padre, no me importa el cansancio. Si usted sabe dónde vive Ricardo, dígame cómo llegar, se lo ruego. Yo sé lo que le digo. Es importante que leemos. Yo necesito verlo, padre. Él me está esperando. Ricardo, su hermano, ya no lo espera. No pudo esperarlo. ¿Qué me está diciendo, padre? ¿Él tuvo que ir a alguna urgencia? No, Demetrio. Desafortunadamente, Ricardo ha muerto. No, no. No, por tu soberbia, no das explicaciones. No. No. No puede ser. Mi hermano no puede estar muerto. ¿Qué me está diciendo? Por favor, Demetrio. Le ruego que me acompañe usted un momento. Vamos a caminar. Lo necesita, le va a hacer bien. Vamos. Ay, la fiesta... Ricardo estaba tan ilusionado. Sí. Había logrado vender toda su producción y un buen financiamiento para seguir sembrando. Entonces, ¿cómo fue, padre? ¿Cuándo? Por la pena que usted demuestra, veo cuánta razón tenía el pobre Ricardo en confiar en usted, en quererlo tanto. Lástima que... Que llegué demasiado tarde. Yo llegué demasiado tarde. Fue el viaje de Europa. ¿Cómo iba usted a saber que iba a pasar algo así? Él estaba tan entusiasmado. Lo estaba esperando para contarle sus éxitos. Él pensaba casarse. Y no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. ¿Cómo así, padre? Entonces, ¿cómo fue que murió? Pues, tal parece que... él mismo... ¿Qué él mismo qué? Ricardo se suicidó. No, yo no me puedo conformar con esa versión de la muerte de mi hermano. Resulta difícil de creer, sobre todo conociéndolo. Él estaba tan contento de casarse y acababa de realizar los planes que... resolverían su vida. Las cosas cambiaron de un momento a otro. Tal parece que la novia se negó a casarse. ¿Qué me está diciendo, padre? Si él vino aquí a luchar por el amor de esa mujer, ¿cómo no iba a luchar por conservarla? Sucede que... se puso a beber. Bebió muchísimo. Perdió el control y... ¿Qué, padre? ¿Qué? Dígame, por favor, ¿qué fue lo que pasó? No lo sé bien. Yo sé que Ricardo era un hombre creyente. Quiero pensar que fue un accidente. ¿Un accidente, padre? Por favor, no me oculte nada. Fue un balazo. No más por tu soberbia no das explicación. Cálmese, Demetrio. Comprendo su dolor. Él era mi único hermano, padre. Sé que más que hermano, usted supo ser un padre para él. No obstante, usted le lleva pocos años, pero ocho, ¿verdad? Sí. Éramos hermanos de madre, nada más. Por eso tenemos apellidos distintos. Ricardo, me había hablado mucho de usted durante los días en que fuimos muy amigos. ¿Sólo los días que fueron amigos, padre? No, siempre nos llevamos bien. Pero cuando se asoció con Moguel, el hombre con el que estuvo usted a punto de pelearse en la cantina, cuando se asoció con él, pues, nos distanciamos. ¿Qué me está diciendo, padre? Moguel es un tipo muy desagradable. ¿Ese hombre era amigo de mi hermano? Sí. Él lo indujo a la bebida. Ricardo conservó la alegría y su ingenuidad. Estaba tan enamorado que era capaz de cualquier cosa. Al sentirse rechazado, no pudo aceptarlo. Tuvo que haber pasado algo más, padre. Algo mucho más serio. O alguien, por favor, no me oculte nada. Todo el mundo lo quería. Fue por esa mujer. Padre, yo necesito entender cómo fue. Ricardo nunca fue un hombre ambicioso. Él se conformaba con vivir feliz, rodeado de afectos. El hombre joven no tiene conciencia de lo que es la vida. Buenas tardes, padre. Si usted hubiera visto con qué entusiasmo trabajó para volver a echar a andar toda su tierra. Yo sé, yo sé. Él me lo comentaba en sus cartas. Buscó incansablemente a la gente y tuvo que convencerla de trabajar con él. ¿Qué? ¿No querían? Pues no lo conocían. La gente aquí es muy especial. Nunca habían querido acercarse a toda esa siembra. ¿Pero por qué? Ellos dicen que Mayahuel, la diosa del agave, maldice al que se aprovecha de la siembra ajena. Pero Ricardo era el dueño. Pero no lo sabían. Y como tenía tanto tiempo sembrado y abandonado, estaba listo para recoger las mieles. ¿Quién nos sembró? Don Cirilo. Don Cirilo. ¿Lo recuerda? Gracias a que Don Cirilo siguió sembrando, Ricardo pudo llegar a hacerse rico en tan poco tiempo. Lástima que usted llegó después de esa carta. la famosa carta que lo deprimió tanto. ¿Qué carta era esa, padre? Dígame. Dígame lo de una vez. ¿Quién es esa mujer? Nunca la conocí. Era una mujer de la capital. Debe haber sido muy bella. Él estaba completamente enamorado. Todo lo hizo por ella. entonces sus esfuerzos, su lucha, sus logros, hasta su muerte. Solo puedo decirle que estaba desesperado. Había bebido muchísimo y ya tenía en mente su muerte. Dejó por escrito que todos sus bienes eran para usted. y todo esto pasó después de que él recibió esa carta. La carta de esa mujer. Su hacienda. No, padre, yo quiero a Ricardo vivo. A mí no me importan sus bienes. Así lo dejó él por escrito. Que todo lo dejaba su hermano Demetrio y un año de sueldo para sus servidores Yadira y Jacinto. Mi obligación es poner todo en sus manos. Así que mi hermano muerto por una mujer. ¿Quién es ella, padre? Quiero saber su nombre ahora mismo. El nombre de ella no lo sé. Ricardo se lo llevó a la tumba. Es que es increíble. Un hombre como Ricardo que parecía tener toda la alegría del mundo. Si no es porque usted me lo dice, padre. Porque usted me lo asegura y yo no lo podría creer. Lo siento. Qué pena que sea yo el que le dé tan malas noticias de su hermano. ¿Y Ricardo recibió cristiana sepultura? Ricardo fue tan buen hombre y habiendo pasado por una depresión tan grande ¿cómo iba yo a permitir que no recibiera la paz de Dios en una cristiana sepultura? Para su tranquilidad Ricardo murió ante mis ojos y yo le di la extrema unción. ¿Qué vio usted llevarse los restos? Así que Ricardo vivió aquí buscando riqueza y esa riqueza la anhelaba para ella ¿para una mujer? Piense que yo llegué aquí con la esperanza de verlo feliz y realizado. En cambio lo encuentro muerto y muerto de esa manera es como para volverme un poco más por tu soberbia no das eso lo que siento tiene que resignarse No padre así nada más no Yo quisiera poder darle la fuerza y la resignación que Dios me iluminara para poder decirle las palabras exactas que le dieran la paz Desafortunadamente lo único que puedo darle es esta carta que recibió Ricardo Te permito un momento más Sí, estuve embarazada Yo lo aborté Ni se te ocurra venir a aclarar nada Felicítame Voy a casarme Tu dinero se perdió Y déjame ser feliz con quien se me interesa ¡No! ¡No!